Muy buenas noches, señoras y señores. El test de Teleface para el mundo. Esto es El Precio Justo, Especial, Famoso. Con ustedes nuestra estrella del firmamento, la invaluable Lizita Gleares. Si tú me hubieras hecho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te andé, si hubieras a ver conmigo. Muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de El Precio Justo, Especial, Famoso. Hoy, famoso. Famoso, guacho. Hoy tenemos un programa, miren lo que es el loquete del día de hoy. Secretaria Ejecutiva. Fantástico. ¡Qué linda! Gerenta sexual. Con los zapatitos, con las últimas noticias. Muy bien. Ahí está. Así que... Y las uñas con los dedos verdes. ¡Ah, ja, ja! ¡Re Hulk! ¡Claro! Trabajar. Me encanta, pero bueno, hoy tenemos un programa, nos vamos a divertir, nos vamos a pasar bárbaro. Miren lo que es esa tribuna. Impresionante. Ya mismo vamos a recibir a nuestros invitados. Me puse así porque viene él, que no pidió bolilla nunca y ahora se quiere matar. Muy fuerte el aplauso para recibir al señor Matías Aleph, Fernanda Callejón, Nicolás Escarpino, Fernando Carlos, Totis Iliberto, Estela Maris, Lanzani, Maipi Delgado, Marcelo Iripino y Sandra Espín. ¡Bienvenidos a la Argentina! ¡Bienvenido a Nicolás! ¡Mi amor, carico! Hola, Alicia hermosa. ¿Vos, hermosa? ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¡Bárbaro, Toti! ¡Hola, mi amor! ¡Toti! ¡Qué alegría estar siempre acá! ¡Ay, me encanta que venga! ¡Ay, aplauden! ¡A Toti! ¡El cariño de la gente! ¡La señora Estela Maris! ¡Eh, Estela! ¡Preciosa! ¿Todo bien? ¡Todo bien, María! ¡La primera vez acá! ¡La primera vez y vengo a divertirme! ¡Bueno, con mucha suerte, Fernanda! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Ónteles! ¡Y el carterito! ¡A mí me vas a cagar el modelete, mi amor! ¡Eh! Mirá dónde tiene. ¡Ay, yo también! ¡Vamos! Estás muy enamorada, estás con todo. ¡Ay, pensé que iba a decir que estás con... ¡Cómo con todo! ¡Vamos! Sí, no se puede decir en cámara. Tenés como la libido muy arriba. ¡Ay, sí! ¿Qué es la libido? ¡Los deseos de él! ¡Ah, sí, los deseos! ¿Qué eres? ¿Qué es la libido? ¡Son los deseos! ¡Eh! Ahora... ¡Mirá de quién te burlaste! Mirá, si no me quisiste cuando estaba así, no me busques cuando estoy así. Algo así era, no me acuerdo. Hola. Hola, bebé. Hola, mi amor. No era nuestro momento, me parece. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, ahora estás complicada. No, pero si vos me decís que este es el momento, yo dejo todo. ¡Arranca! Hola, mi amor, muy bien. Después nos chocamos. Ahí está. ¡Bernardo! ¿Bien? ¿Bien vos? Yo fui testigo, una muy linda pareja se está armando acá en el Precio Justo con ustedes dos. Sí, pero no me da bolita. ¡Ah, cielo! ¡No, para, 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 para! Te quiero decir una cosa. ¡Momento! ¡Momento! Se viene... Se viene... Este tema no es el que yo quiero bailar con vos. Se viene la Lizy... Lizy Cumbia. ¿Cómo se encanta? Cualquier cumbia, pero tenés que bailarla. ¡Ah, la bailo, bailo! ¡Ahí va! ¡Mirá cómo se menea! ¡Eh, ahí va! ¡Qué lindo! ¡Mai Pín! ¡Eh, Mai Pín! ¡Ay, mirá cómo te pegaste en la piel después de los sacas! ¡Y Sandrita! ¡Hola, Sandra! Primera vez, primera vez que... ¿Qué es la primera vez? ¿Y por qué yo canté los temas de Sandra? ¿Por qué será? ¿Quién vino? Primera vez que vengo, tenía muchas ganas de venir desde casa cuando veo el programa ¿No caso un precio? ¡No! Sandra y los ángeles de Smith. Vas a ver. ¡Ay, Mai Pín! No te saludé, pero no tenés que hablar. Acá estoy, acá estoy. ¡Ahí vos está, acá está! Vamos a ver, ahora vamos a hacer la foto. ¿Quién va a hacer las selfies? ¡Atención! A ver, ¿quién saca? ¡Mai Pín! ¡Mai Pín! ¡Vos, Matú! Ahí está, saca María. ¡Ay, que te des el pelo largo, Matú! ¿Están todos? ¡Estramos! ¡Toti! ¡Toti! ¡Estela, plate! ¡Ahí va! Pero no salís, Mati, ahí. ¡Ahí! ¡Otra! ¡Ay, qué bárbaro! Es una despedida soltera, me encanta. Ahí está. Mientras se van acomodando, pasen todos a sus lugares, vayan acomodándose. ¡Adelante, fómanse cómodos! Así que nosotros hacemos un corte muy chiquitito y enseguida volvemos con el precio justo. ¡Ya volvemos! Y ya mismo arrancamos a jugar, ¿qué les parece momento espectacular? Los invitados que tenemos ahí de esta queridimino. Fuerte el aplauso para recibir a... ¡Atención! ¡Matías Ale! ¡Fernanda Callejón! ¡Fernanda Callejón! ¡Hola, Fer! ¡Ahí, Mati! ¡Nicolás Scarpino! ¡Qué rico! ¡Ahí viaja! ¡Y Fernando Carlos! ¡Eso! ¡Ahí están los primeros cuatro participantes! ¡Jugar! ¡Ay, Fer! ¡Estás bárbara! ¡Ay, me gusta! ¡Me encanta! ¡Estás hermosa! ¡Me encanta y me encanta tu bebé! ¡Amé! ¡Amé este vestido de Ona Sáenz! ¡De Ona Sáenz! ¡Se queda divino! ¡Divino! ¡Pero además vos estás hermosa! Bueno, como siempre, siempre te fuiste hermosa, pero ahora... ¡Y tu bebé qué linda! ¡Ay, no, no! ¡Giovanna es... ¡Ay, no puede estar! ¡Tiene que venir un día! ¡Giovanna es un cachetazo a la belleza! ¡Ah, belleza y simpatía! Porque está... Y aparte sí, eso. Todo lo que tiene de bella, lo tiene de buena, de buena energía, buena onda. Es una leonina. ¡Ay, leonina total! ¡Ah, no, no sabes lo que es! Como yo soy virginiana, pura pasión. ¡Ah! ¡Mírala, mírala, mírala! Con los participantes. A ver... Cámara. ¡Ay, mirá lo que está ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, leí! ¡Está bárbara! Si la había visto la semana, la vi. ¿Y vos, bebé, cuánto hacemos uno? ¡Ah! ¡Ay, parálisis, eh! ¿Qué? No la arruines. Que salga la madre. Me gusta esta pareja televisiva. No, que te invito. Pero no te hagas la loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te están amando, te están amando lindo, te están amando bien. Pero yo soy profundo. ¿Cómo? Tengo una capacidad que no sabe. En dos pican tres. Ya, no seas mala. No, pero donde entran dos, entran tres. Claro, no entran ya. ¿Qué ha abierto, Matías Salé? Yo soy poliamor. No, poliamor a mí no me gusta. Yo sí, pero vos no. Pero, ¿sabés qué es? Es un estacionamiento. Es un garage de colectivo, de empresa de colectivo. ¡No, no! Pero bien. Hay una conexión. Hay una conexión. Hay una conexión. Hay una conexión. ¿Qué hay? Hay tensión sexual. Pará, pero a mí me gusta. No es un chiste. Peligro de amor. Hay una conexión sexual. No sé si es otra manera de decirlo. Vos tenés que pará, vas teniendo del otro lado, que te estás pidiendo con la comida, nos digas. ¿Qué dices? No pasa nada. ¡Ay, el sexo! ¡No, pará! Bueno. Dejá la que se exprese. Pero me encanta, a mí me gusta. A mí también, me encanta, me encanta. Me encantá, ¿sabes qué me encanta? ¿En serio? Bailamos. Pero bueno, igual que Nico, pero Nico, ¿cuántos tiempos estás compañero? Monogamia, yo. Sergio, cuatro años casados, diez que estamos juntos. Ay, por favor. ¿Y vos, Fer? Yo casado ya, ya hace bastante tiempo. Todo el mundo quiere estar casado ahora. Sí, viste, estamos todos casados. Eh, contátenos a estar conmigo y vete a casar bien. No, venimos a ver. ¿Y vos, Toti? Yo llevo 22. Está perdiendo la cuenta. Atención. Llevo 22 de casado y 23 con el amante de mi señora. ¿Vos, Marcelito? 32. 32 años. ¿Vos, Maipi? Dios mío. Soterita. Chicos, por favor. Mucho amado a la solidaridad. Mirá cómo aplauden los productores. Me voy a aplaudir, vengan y avancen. Chicos, productores, yo también estoy soterita. Feliz de los cuatro. Muy bien, muy bien. Me encanta, Maipi como yo. Tremenda. ¿Fa sos tremenda? ¿Te gusta la... Verá qué le voy a decir. Verá qué le voy a decir. Acá están aclamando, ¿eh? Te gusta la... Bueno, escucha que sos muy creativo. Parecen hermanas. ¿Qué le voy a decir? ¡No! Ya me lo decían. Y Sandra... Acá también andan reclamando. ¿Hace cuánto? Va, no sé, por ahí tienen. Esperá, hay gracias. ¿Hace cuánto que... ¿Y si esta semana te toca a vos? Hace más o menos ocho años que soy feliz. Porque estoy sola. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¡Ay, esto me hizo! ¿Qué pasa ahí? ¿Y vos decísla? 16 años. ¿De novia? No, que estoy sola. ¡Sola! Pero sola... Bueno. Es una forma de decir. Es una forma de decir. ¿Una comidita de vez en cuando? Sí, algún cóctel. Un aperitivo. ¿Un cóctel, un aperitivo? Sí. Es que es importante, mi amor. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el gordo este? ¿Qué pasa? ¡Tres! ¡Qué pasa, Floppy! Tres bocinazos para el gauchito aquí. Floppy, 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 Floppy. Apaga el pantalón, Floppy. Tres. ¿A dónde está Rudolph? ¿Rodolf? Una lámpara a leer. No, el viejo no. Los tres burros que trae a Papá Noel. ¡Qué doré, doré, doré! ¡Ah, reno, reno! No estás soltera vos, ¿eh? Yo estoy soltera, querida. No estás soltera, ya lo sabes. ¡Eh! A ver que te voy a corregir el labio. Lo disfrazada de matafuego. No, te voy a corregir porque tenés... No, es un touch para la cámara que quedaría. ¡Claro! ¿Ves? Atención. Claro, te agrandás un poco. El borde, el borde como en los noventas, L. Ah, se usa, Benny. ¿Me querés ayudar? Claro, era como el... Ayúdame. Traeme más maquillaje. ¿Quién más sabe de maquillaje? Make up en vivo. Tomá, vamos a jugar primero. Vamos, ahí viene. Esperá que dice que vamos a jugar ahora. Hacelo un poquito mientras tanto. Arragrandale abajo. Arragrandale abajo. Ahí está. Ahí va. Un poquitito. Ahí vamos, vamos, vamos. Espérame un ratito. Los churrascos. Dejalo y después seguimos. Después seguimos. Le dejaste bárbaro. Así empezamos a jugar porque después nos quedamos sin tiempo. Ay, bueno, me encanta. Vamos a ver. Hola, Javi. Hola, Lisi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Perfecto. Un 10 puntos. ¿Cómo pasaste el domingo? Genial. Ay, bárbaro. Yo, bárbaro. La pasé bárbaro. ¿Qué vamos a cotizar, Javito? Tenemos que cotizar una aspiradora. ¡Inalámbrica! ¡Oh, la partirita magma! Qué divina esa aspiradora. Es genial. Es una aspiradora que chupa todo, todo. ¿Bati? ¿Alguna necesita que la chupe? ¡No! Y doble absorción porque vos podés sacar la chiquitita. ¡Ah, qué bueno! Chupa a la chiquita y chupa a la madre. Chupa todo. A ver cómo chupa. Pará. Ponle el pico. Ay, ¿cómo va? ¡Dobla aspiradora! A ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver, es buenísimo. ¡No! 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 Falta, Lizzy, por favor. Voy a tirar malas ondas. A ver. ¡Ah! ¡Ojo a la dentadura! ¡No, Lizzy! ¡Ay! ¡La pieza dental, no! ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¡Ay, los dientes! ¡Ay, los dientes! ¡A ver, qué bueno! ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¡Cuidado el peluquín! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bien cosido el peluquín! ¡Ay, perdón! ¡Ay, los dientes! ¡Otra vez, Liz! ¡Los dientes! ¡Ah! ¡Cuidado! Cuidado Ahí está, bueno Vamos a cotizar Por acá, para allá Arregla, si querés cerca de la Ahí está, vamos a cotizar En la aspiradora inalámbrica ¡No! Basta, Lizy, basta ¡Me chupó la nuca! Yo también te puedo atacar Tomá, respetá los famosos Ahí está Guerra de aspiradas Vamos a ver, Mati ¿Cuánto decís que sale? ¿Cuánto sale eso? Así es ¿Cuánto? A ver Ah, claro Tienes razón, Sandra Porque lo importante es no pasarse ¿Ya digo? No, no dijo todavía ¿Digo? 4.850 4.850 Mi amor 3.125 3.125 5.150 5.150 5.150 Dijo así como 12 Y ganó ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver El aspirador inalámbrica cuesta 6.700 pesos 5.000 6.000 ¡Veinante, Nico! Nikito, ¿todo bien? Sí, perfecto ¿Ya, bárbaro? Estás churrísimo Bajé, bajé, bajé unos gilos ¿En serio? ¿Por qué? ¿Estás a dieta? Sí, me fui a hacer dieta con Sergio, luego estábamos un poquito excedidos y nos fuimos a Nutrition Center, Romina, una genia total. Ay, bárbaro, yo lo que estoy haciendo, va, porque yo viste que estoy media de novia, no quiero decir porque está Matías, pero... ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Ah, no, bueno, estoy haciendo un poco de dieta. No importa nada, no importa nada. Pero vos le dejás a tu novio comida, porque a mí lo que me pasa, que le cuento a la audiencia, ¿cocina? Sí, él me cocina, es un amor de marido. No, a mí también me cocina, pero de marido. Pero ¿sabés qué pasa? Que yo, por ejemplo, me sirvo mi porción y después no como todo porque sé que después se lo va a querer más. ¿Te pasa, vos? No, 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 porque ahora estamos medidos en la porción nosotros, entonces... Ah, estás comiendo la porción justa. ¡Me muero! No, yo la verdad que... Cingüengüencha. Como poca comida, pero después... El postre no sabés cómo le doy. ¡Opa! Porción justa, porción justa. ¿Y estás haciendo algo? Teatro, algo... Guardando el verano, ya. Ay, ¿qué van a hacer? ¿De dónde? La comedia, la comedia, pero que va a revolucionar Carlos Paz de la mano de... Flavio Mendoza. ¡Ay, qué genio! Va a estar buenísimo. Ya estuviste con Flavio. Flavio ya estuve, hizo una extravaganza y ahora de verdad se viene, pero con todo, pero espectacular, una comedia al estilo Flavio Mendoza. Ay, al estilo, me encantaría. Es un genio Flavio, le mandamos un beso enorme. Javi, ¿por qué va a jugar Nico? Nico, vas a jugar por 30 mil pesos. ¡Eso! Y vas a jugar a... a las piñas. Así es. Esto es así. Acá hay 50 casilleros con plata. Hay dos que tienen 30 mil pesos, 3, 20 mil y después el resto un montón de dinero. Todos tienen dinero. Vos vas a tener una piña que te regalamos nosotros para elegir un casillero buscando los 30 mil, ¿no? Se la das a donde quieras. Exacto. Pero vas a poder ganarte 3 piñas más diciendo si el precio del producto que te vamos a mostrar es mayor o menor. ¿Con qué arrancamos, Javi? Con un set de red más paletas de ping pong. Eso. Para vos, ahí dice 800. ¿Para vos es mayor o menor? Bueno, a ver. Vamos, mayor. Mayor. A ver, martinita. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Dos piñas hasta ahora. ¿Con qué seguimos, Javi? Con una canasta de mimbre. ¿Vacío o llena? ¡Vacía! Vacía. Ahí dice que sale 2.700 pesos. ¿Para vos es mayor o menor? Menor. Menor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos a ver si estamos? ¡Sí! ¡Eso! Tres piñas y vamos a la última posibilidad. ¿Con qué jugamos, Javito? Con un set de salero y pimentero. ¡Ay, me encanta! Ahí dice 930. ¿Para vos es mayor o menor? Mayor. Mayor, dice. A ver, martinita. A la una, a la dos y a las tres. A ver, ¡yes! ¡Cuatro piñas! A ver, Bárbaro. Cuatro piñas. ¿A dónde le querés dar la primera piña? Elegí vos y vas y le pegás al cartelito. ¿Voy directamente? Sí, suavecito. Es papel, así que no hace falta que sea fuerte. Ahí querés, dale. A Bárbaro. A ver, a ver, no chusme. Yo te voy a decir que te ganaste 2.500 pesos. Vení para acá. ¡Ay, bien! Pero, te podés plantar y llevarte los 2.500 o podés seguir buscando los 30.000. Tenés tres posibilidades más. Sigo, entonces. Bárbaro, porque encima este es el que menos dinero es. Vamos a ver a dónde. Siguiente posibilidad. Sigue, dice. Otra piña. Acá, pégale. Pégale. Ay, Dios mío, qué suavecito. Pégalecito. Te digo que te ganaste, Nico, 15.000 pesos. ¡Eso! Ahí está. Ah, no, allá. No sé dónde. Ahí. Es un muy buen premio. Ahora, vos querés plantarte. Tenés dos posibilidades más. Plantarte, dice, a mí que es buen premio, o seguir. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa si puedo perder? Si vos seguís, esto lo perdés y pueden salir menos. También pueden salir de más. Claro. También pueden salir muchos de menos. Si sale de menos, perdí. Claro. Si sale... No, no perdiste. Perdiste los 15. Te llevas lo que le agarrás. ¡Ah! Ok. Bien. ¿Qué hacemos? Se planta. Se planta en 15.000 pesos. Tomá. ¿A dónde lo hubieses pegado? A ver. Pégale igual si fuera de competencia. A ver, a ver, a ver. Mirá, ay, también era 15.000. Bueno, y la próxima, ¿a dónde lo hubieses pegado? Acá. A ver, vamos a... A ver. ¡Atención! ¡Ay! ¡250.000 pesos! ¡Ah, no, metí 5.000. ¿Tuviste bárbaro? Muy bien, Nico. Qué bárbaro que te planta. Lizy. ¿Qué? ¿Sabés a dónde estabas? Ay, ¿a dónde es cierto? Estaba muy cerquita. Acá. ¡Ay, mirá! Mirá. Ahí había uno y el otro. Y el otro, acá al lado. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Bárbaro al lado del otro! Bueno, no importa. Si a mi amor. ¡Ay, no, querido! ¡No, mamá! Te acompaña ahora a acompañarlo a la final, a la semifinal. Nos vemos, Nikito. Hermoso. Ay, mirá el culito que le hace ese partido. Hermoso. Vamos a llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Totis y Liberto! ¡Sí, Toti! ¿Cuántos bebés? Ahí está. ¡Hola, Bebote! ¡Hola, Totito! ¿Cómo les va? Muy bien, vos. Bien. ¿Cómo estás? Estamos bárbaras. Estamos felices. ¿Estás contenta? Me encanta mucho que sea así. ¿En serio? Sí. Ay, muchas gracias. Me dijo Fernanda, no sabés las cosas hermosas que me dijo cuando nos encontramos allá afuera atrás. Me lo dijo, no te lo puedo decir en la tele porque me dijo una mala palabra. Bueno, te lo digo. ¡No! Que todo te chupe un huevo. Ah, sí, pero con más palabras. Porque lo más importante es que seas feliz. Ay, sí. Totalmente. Lo demás, lo de afuera, son de palo. Es verdad, qué linda. Vamos a ver, ¿qué vamos a cotizar, Javito? Tenemos que cotizar esta paleta baja con pelota. ¿Qué es? ¿Paleta baja? ¡Paleta baja! Es un juego nuevo. ¿Cómo es? ¿Y cómo se juega? Tiene que venir alguien. Algún vasco en la sala. Materiales. Vení, Matu. A ver cómo es. Lo tiran tipo tenis y el otro tiene que atrapar con la cuchara paleta. Tipo c... Ay. A ver. Esto no está chequeado. Le tengo el mic. ¡Pau! ¡Pau! ¡Ay, no! ¡Ay! Sí. Atención. A ver, a ver, a ver. Campeones nacionales de pelota vasca. ¡Ale, Lisi! ¡Vamos! ¡Bárbaro! ¡Muy bien! ¡Ah! A ver, a ver. ¡Eh! ¡Bárbaro, Lisi! ¡Bárbaro! A ver. ¡Fuerte, fuerte! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Lanza la bola! ¡Ay! ¡Bárbaro! ¡Ay, mirá! ¡Ahí está! Si atrapa el último, va un beso. Dale. ¡Ese es mi deporte! ¡Es tu deporte! ¡Cuánto talento! ¡Ay, párbaro! ¡Ay, bien, Lisi! ¡Muy bien! ¡Ah! Lo quieren pelotar a beso. ¡Más fuerte! ¡No! ¡Vamos, Lisi! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sherbo! ¡Tenido, Lisi! ¡No! ¡Cuidado! ¡Súperdero, Comebol! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a tirar pelotas a la tribu! ¡No! ¡Tiran proyectiles! ¡Están peloteando con de todo! ¡No! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, cuídame, por favor! ¡Maravilla! ¡Ay, estoy aterrorizada! ¡6-0, 6-0! ¿Qué pasó? ¡Defendé la mati! ¡Junte pelotas que salimos del registro civil y ustedes nos reciben en el lugar de arroz? ¡Junte, junte rápido! ¡Junte las pelotas! ¡Dale, gordo! ¡Recién salidos del registro civil! ¡Dale, morote! ¡Es el arroz! ¡Es el arroz! ¡Dale! ¡Previsia Mundial! ¡Previsia Mundial me caso! ¡Ya está, chicas! Estamos viendo en estos momentos cómo está por salir la pareja del año. Así. Lizzie Tagliani de Ale. De Ale. ¿Ale es el apellido? Mi apellido original es Slyman Ale. Slyman Ale. ¡Ay, qué quilombo! La familia Tagliani Slyman Ale. Juan Carlos Slyman Ale. ¡Ay, qué divina! Toda mi infancia y toda la gente, toda mi adolescencia me conocen por Slyman. El Ale fue más artístico que me lo puso Francisco. ¡Ay, como yo! Todos me conocen. ¿Cómo? Como Edgardo, pero el más artístico es Lizzie. Vamos a ver, salimos. ¿Está por salir la pareja? Ahí sale. ¡Atención! ¡Salen los novios! ¡Que divina los novios! ¡Que viva el amor, Telefe! ¡Ay, felicitaciones! ¿Qué hace? ¡Felicidades, chico! ¡Felicidades, chico! ¡Felicidades, chico! ¡Felicidades! ¿Qué hace? ¡No! ¡Aterrizo la floppy! ¡No! Tiene puesto el envoltorio de una parada. Mientras ordenamos el quilombo, hacemos un corte muy chiquitito y enseguida volvemos con el precio justo. ¡Ya volvemos! Vamos a cotizar, arrancamos con Toti, que fue el último que bajó. Totito, ¿cuánto decís que sale? Para mí... 750. 750. Fer. Con exactitud, Lizy. Con exactitud. Con exactitud. Había un programa, ¿no? Con exactitud. 8'34. 8'34. Matías. A ver, Mati. 2000, 2000, Fer. 400. 400. Fer. A ver, a ver. Pero son de plástico. Pero son de plástico. A ver, a ver, a ver. 1.500. 1.500. A ver, Chinita. Les cuento que... No, no, no lo puedo sacar. La paleta... La paleta vasca cuesta 450 pesos. ¡Bien, Mati! ¡Adelante! Hoy vine a perder. Hoy vine a perder. No, falta un montón. Olvidate. Mirá, falta Mati, Marce. Todas, Estela, Sandra. Digo, ya jugó. Ahí está. Sacate esto, ya me acuerdo. Sí, sacatelo. Así. Sí, obvio. Mi chiquita. ¡Muah, Germán! Ahí está, escúchame. Todo bien va a ser... ¿Siguen en el teatro? ¿Van a seguir? Esa es la plata que te dieran un centro. Ah, ¿viste? Siempre te ayuda. Eso sí, hacerle caso también sirve. Sí, seguimos. Seguimos con teatro. Nos vamos a Mar del Plata con mi mujer que se llama Mauricio. ¿Y siempre el año pasado es Mar del Plata también? Nos vamos a Mar del Plata y ahora volvemos con un nuevo elenco, con Carnita, Mati Santoyani, tenemos un elenco hermoso, Adriana Broski. Adriana, que está divina, vino a jugar, acá estuvo bárbara. Luciana Ulrich, Ale Fiore, que se sumó, el negro Fiore, también vamos al Teatro Santa Fe a partir del 2 de enero, así que súper feliz. Ah, bueno, que sea con muchísimo éxito como el que viene entendiendo que la rompieron toda la temporada ya acá en todos lados. La verdad que sí, sí, la pasamos linda y ya hace un año medio que la estamos haciendo, así que gracias a Aldo Funes que nuestro... Perfecto. Bueno, Javito, ¿por qué va a jugar Matías? Por una espectacular bicicleta más un carrito de bebé con brazo. Ay, mirá, si me hacías por ahí, le disfrutábamos el carrito. Mirá, vas a jugar a los dados. Tenemos que cotizar esos dos productos. Por este del otro lado, ahí está. Te amigaste con Graciela Alfano. Va, nunca te viste peleado, pero te vi hace un poquito unos días. Sí, sí, estábamos muy bien con Graciela. Ahí que parece que tenían una cosa, dijo. ¿Por qué? Qué hermosa igual Graciela, ¿no? Lo que pasa es que después te dejas la vara muy alta, después de comer a Graciela me agarrás a mí y es como que te agarró un cuchereando. Fueron 10 años de relación, nos llevamos muy bien. Hace poquito fue el cumpleaños de uno de los hijos que también le hablé y tenemos una relación. Todos lindos, ella es divina. Bueno, vamos a ver. Un beso, un besito. ¡Bebé! ¡Ay, un beso, Graciela, te amo! Es divina. Es hermosa. Vamos a tirar el dado. Esto es así. Tenemos que cotizar los dos productos esto y sabemos que empieza con cuatro. Vas a tirar el dado. Te conviene que salga el número correcto, el 6 o el 1. Porque si sale el 6 es menor y si sale el 1 es mayor son como comodines. Si sale otro número y no es el correcto me vas a tener que decir si para vos es mayor o menor. ¿Qué me querías preguntar? No, te quería preguntar. ¿Los productos se suman o son individuales? No, se suman. Se suman, se suman. Sabemos que empieza con cuatro, o sea es 40 mil y pico mil para que vos tengas idea. A ver, tira el dado. Yo no tengo idea de lo que es un cacharrito, un canastito de esos porque no tengo hijos. Pero te ayuda la tribuna o la... Fernanda que tiene la bebé. Tira el dado. A ver, a ver. ¿Cómo lo quiere el Carpino? El Carpino. Ay, el Carpino como usan los bebés. Claro, el Carpino. A ver, tira. Ay, el Carpino. ¡Papá! A ver. ¡Bárbaro! Acá está fantástico. A ver, no es correcto, pero no es correcto, pero no importa porque es mayor. Si es igual pierdo. No, es mayor ahora porque salió el 1. Segundo tiro. Perfecto. Si llega a ser el mismo número, o sea, si es igual, se pone el número ahí, no tenés que hacer nada. Vamos a ver ahora. Tira nuevamente, Matías. ¡Avate! Mirá, Iripino, como aplaude. Está como loco. Tengo unos compañeros de lujo. Mirá, son muy generosos todos mis copas. Mike, Iripino, Eterna Maris. Son divertidos. A ver. Fernando Carlos, que es un gran compañero del fútbol también. ¿Vamos? Vamos. Tirá. Porque si no, si vamos a saludar a todos. Son dos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, incorrecto. ¿Para vos es mayor o menor? Mayor o menor. Mayor. Mayor, con ayuda de la tribuna. Uno solo, decía menor. A ver, a ver. Tira nuevamente. Otro tiro más. Quedan dos. Falta dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos. Otra vez. No, no es correcto. Mayor o menor. Pero, ¿qué dice? No se entiende. ¿Vos qué me decís? Ay, yo no entiendo porque no lo sé. Como dice la hinchada de mis compañeros, mayor. 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 Ahí está. Y último tiro para el señor Matías Ale. Tirame el último tirito. A ver, a ver, a ver, a ver. Último tiro para Matías. Dos. Dos. A ver, a ver. ¡Sí! Bárbaro. Ese estaba perfecto. No, ya hasta ahora vamos a ver si ganaste. A ver, después del cuatro salió el uno. ¿El dos era el dos? El dos era el dos. Qué lindo, cómo te amo. Ay, yo también te amo. Ahora te llevo a pasear en el changuito de esa bici, te lo juro. Bárbaro, me encanta. Me pregunto por la cita. Bueno, yo te iría. Te lleno de besos. Ay, sí, por favor, que ganes, que ganes. ¡Ay, perfecto! Después del cuatro o cinco, vamos, quedan dos. Después salió el dos. ¡Sí! ¡Atención! Que sea mayor. Hoy, ¿cómo? Que sea mayor, que sea mayor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Me tengo a la bicicleta y al carrito! ¡Oh, bueno! ¡Pasa! Chicos, llévame la bicicleta. ¡Guapa! La hinchada va a mover para cero. Hinchada para todos mis compañeros. Para la hinchada. Llévame a ver que te ganaste esto. ¿En serio? Me encanta esta bicicleta. Ya es un regalo para mi madre. Entonces no la vamos a romper, por las dudas. A ver, usémosla. Sácale el coso. ¿Está impuesto? Ahí está. ¿Verdad que me siento así? Que si no me van a... Así es, con ahí. Ahí está. Vamos. ¡Ah, vamos! ¡Qué doble en tu bicicleta! ¡Ay, María! ¡Ay! Chicos. ¡Ay, qué lindo que está! ¡Ay! Vamos por la hinchicenda. ¡Ay! Viva los novios. ¡Ay! ¡Viva tu novio! ¡Llevame en el caño! ¡No! Esto puede terminar mal. ¡Maravilla! ¡Llevame en tu bicicleta! ¡Oyeme, Carlos! ¡Llevame en tu bicicleta! ¡Ah, muy bien! ¡Mira! ¡Qué cómoda! ¡Qué buen caño! ¡Bárbaro! Gracias, compáñalo, Chirita. Gracias, Mati, de mi corazón. ¡Feliz de verte! ¡Ah! ¡Déjalo! ¿Qué pasa, Gorky? ¡Mati! ¡Ay, Gorky! ¡Te dije! ¡Te dije Gorky, la Gork! Ahí está. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ya vamos a jugar! ¿Qué? Esperá que me habla Fer. ¿Qué? ¿Cómo vas con el caño doblado? Estoy sorprendida. ¡Ay! ¡Estoy sorpresa! ¡Fernanda! ¡Estoy sorpresa! No sabía que Ale tenía el caño doblado. Ojalá me... ¿Tenía doblado? ¿Lo doblé? ¡Ah, no! ¡Derecho! ¡Mirá cómo lo deja! ¡Ay, pobrecito! Fíjense que esté bien, Matías. Vamos a ver. Ya vamos a jugar a... ¡Atención! ¡Estela Maris Lanzani! ¡Hola, Estela! ¡Ay, su calor me agarró! ¡Ay, ahora preparate! ¡Hola, Estela Maris Lanzani! ¡Hola, Estela Maris Lanzani! ¡Hola, Estela Maris Lanzani! ¡Hola, Estela Maris Lanzani! ¿Cómo va? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Contesta! ¡Viniste con tu nuera! Dije que viniste con tu nuera, que te acompañó. ¿Tu nuera te acompañó? ¡Sí, mi nuerita! ¡Ay, qué divina! ¿Cómo se llama? Mechi. Mechi. ¿Cuánto que estás con tu hijo? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo dos. ¿Dos? ¿Alguno soltero? Los dos. ¿Los dos? El más grande está solo. ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡Rico, Rico! Víctor Hugo. ¡Hola, Víctor Hugo! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ale, gol! ¿Cuándo venís a jugar, a acompañar a mamá? Porque ahora vino la nuera, pero... ¿Qué estaba por ahí? No, Mechi es del más chico. Del más chico. Del Nicolás. Nicolás, bueno, cualquier cosa se la dejás, porque acá estuvo muy mirona. Yo le dije, yo si tuviera un novio como Nicolás, no miraría a otros ojos. Pero bueno, ella insistió, insistió. Y está ahí con los productores todo el tiempo. Deboteando. Nunca te haría eso, Nicitón. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Y el otro cómo? Víctor Hugo. O Víctor. Víctor Hugo. Vamos a ver, ¿qué vamos a cotizar, Javito? Un copetinero con cinco piezas flotantes. Riquísimo. Riquísimo. Una rica picadita. Una picadita. Rico, rico. La la pasión es este domingo. Esto es de cachú, ¿cómo se llama? Esto. Castaña de cajú. Ah, de cajú. Castaña de cajú. Castaña de cajú. ¿Querés una? ¿Alguien quiere picotear? ¿Querés picotear vos? ¿Quién quiere? ¿Te gusta el pepino? ¿Alguno que le guste el pepino? Me encanta. ¿Alguien quiere pepino? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Y el pino no te gusta? ¿Y el pino no te gusta? Ay, lo que te perdés. ¿Y el pino? ¿En la boca? ¿Que te da arcada? Ay, te da arcada. Que lo supere el... Yo te... ¿En carpino a vos te gusta el pepino? Sandra, ¿vos? ¿No? Maipi, ¿te gusta? ¿Vos, Toti? Sí, me encanta el pepino. Vení a ver. Atención. Vamos, Toti, se va a comer el pepino. Fernando, ¿vos te gusta? No paso, dice. Qué rico. Ay, yo también. En Rusia se come mucho pepino. Es para diez. ¿Cómo? No seas chancho, comes vos, Martina. Vos comes. Atención. Solo de pepino. Ay, es riquísimo. Rico, rico y nutritivo. ¿Por qué no le gusta? Come. No, el olor es fuerte. Come. No, dale. Come que te gusta. Una puntita. Come. ¿Cómo? Ahí está. Acá nomás. Me va a pintarlo re lindo. Ay, no, contános entonces. Dice que llegó mi hija a casa y yo, ¿qué vieron hoy en la escuela? Dice, la maestra nos enseñó el aparato reproductor femenino. Ah, muy bien. ¿Y qué más vieron? A la policía cuando se llevaba a la maestra. Ah, le mojó. ¿Te la mostró? Yo quería pepino. Ay, pobrecita. ¡Abo el pepino! Se busca. Vamos a darle. Ay, pobrecita. Chicos, perdón. A pepinirla con de todo. Ah, ¿ya te dio? Me mordí el de toti. Ah, bueno. Acá hay, si quieres se sirven. Hay pepino. La odio fue feo, sí. Te devuelvo el pepino, toti. Bueno. Ay, es verdad. Me retan que me brimpeé en el vestido. Vamos a ver. Vamos a cotizar. Arrancamos con... Estela, ¿cuánto sale? 8.50. 8.50. Fer. ¿Cuánto sale, mi amor? 800. 800. Toti. 4.50. 4.50 y Fer. Pará, ese, pará, pará. Ah, ya está. ¿Cuánto dijo toti? 4.50. Cuatro... Con exactitud, ¿eh? Con exactitud. Pero todavía no pegaste ninguna con exactitud. 4.53. 4.53. A ver, a ver. Ay, me encanta este juego. Les cuento que el set copetinero cuesta 1.600 pesos. Estela. ¡Adelante, Estela! Porque es la que más cerca estuvo. Claro. Ay, Estela, no te había visto. ¡Qué juguete! Estás hermosa, no te veas. Qué lenta, Lu. Ay, pero mirá, estás bárbara. Estás hermosa. Te vi así. Mirá qué distraída que soy. Estuvimos ahí juntas y no me di cuenta. Estás preciosa, me encanta. ¿Estás haciendo algo, Estelita? Estoy viendo. Estoy por firmar, pero todavía no. Ay, no digamos nada, entonces ojalá que se te dé. Que se te dé, que la vas a romper. Sí, obviamente que sí. Javito, ¿por qué va a jugar Estela? Estela vas a jugar por 50.000 pesos. ¡Eh! Vas a jugar al Plinko. ¿Te gusta ese? ¡Ay, es mi preferido, Sabián! Porque la primera vez que antes de estrenar fuimos al programa de Marley que hacía minutos para ganar y jugamos a este juego. Una moneda nosotros ya te la vamos a regalar para que vos tengas la posibilidad de llevarte al menos hasta 10.000 pesos, pero te vas a poder ganar cuatro monedas más adivinando si el precio del producto que vamos a jugar empieza con un número o termina con el otro. Siempre es de tres cifras el precio para que tengas en cuenta. Javi, ¿cuál es el primer producto? Un tupper lanchera de vidrio. ¿Te parece que el precio de ese tupper empieza con cuatro o termina con uno? Empieza con cuatro o termina con uno. Empieza con cuatro. Empieza con cuatro, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Dos monedas, Estelita. Vamos al siguiente producto que ¿cuál es, Javi? Set de velas. Ahí está, ese set de velas para vos. El precio empieza con siete o termina con nueve. Termina con nueve. Termina con nueve, dijo Martina. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Tres monedas. Vamos al siguiente producto, Javi. Con set de tres vasos de shot. Ahí está, tres vasitos de shot. Empieza con seis el precio o termina con dos. Piensa, Estela. Empieza con seis. Empieza con seis, dice Martínita. A ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Bárbaro! Cuatro monedas. A ver, último producto, Javi. Un reloj pulsera infantil. Ahí, empieza con cinco o termina con ocho. Empieza con cinco. Empieza con cinco, dice. A ver, contamos. A la una, a la dos y a la tres. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bárbaro! Cinco monedas, o sea que te vas a poder ganar hasta... hasta cincuenta mil pesos. Vas a hacer la política. ¿Querés subir con los taquitos? Sí, eso no tiene problema, mi amor. Ahí te ayuda la floppy por cualquier cosita para que te dé la mano. Bueno, ahí está. ¡Anonita, Estina! ¡Anonita, Estina! ¡Anonita, Estina! ¡Anonita, Agatha! ¡Agatha! ¡Bárbaro! Vamos a ver. Tira la primera... ¡Ay, tira besos! Tira la primera moneda. Cuando quieras, tirala tranquila. A ver, a ver. ¡Mua! Le da un besito a la moneda. ¡Ve la moneda para Estina! A ver, a ver, a ver, a ver el recorrido. ¡Ay, ay, ay! ¡7.500 pesos! Segunda moneda. ¡7.500 hasta ahora! Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El recorrido de la moneda para Estela Marín. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, cero! No importa, no importa. Otra moneda hasta ahora, 7.500. Ahí gira, tira la otra moneda. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Atención! Hasta ahora, atención, dice Javi, te cuento. ¡7.500 más! ¡15.000 pesos hasta ahora! ¡Cira la moneda! ¡15.000 pesos! A ver, 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 a ver. ¡7.500! ¡22.500! ¡Ah! ¡22.500! Última moneda. A ver, este... ¡Ay, se trabó! ¡Se trabó! Tomás. Esta no vale, ¿eh? Ahí la agarramos, Martinita. Ahí vamos a ver. Ahora, ahí se le alcanza Martina. ¡22.500 por ahora tiene! Gracias, Javi. Y ahí empieza el recorrido. La última moneda que había quedado trunca en el tiro anterior. ¡Ay, qué buena palabra que usé! ¡7.500! ¡30.000 pesos! ¡Ay, a dúo! ¡Telepatía! 30.000 pesos, Estelita, baja tranquila. Ahí se baja la floppy. Despacito, no hay ningún problema. Acá hay 30.000 pesos con Dace, Martina. Muy bien, vamos a ver. Entonces, no quisiera ponerte a prueba como Dace, los 30.000 pesos. Cuidado, cuidado. No te tropieces. ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Felicidades! ¡30.000! ¡Bien! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel, 30.000 pesos! ¡Me encanta, Falda! Y ahora nos vemos en un ratito en la rueda porque sos semifinalista de Pesos Gusto. No, de nada, mi amor. Un beso enorme. Vamos a llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Maipi Delgado! ¡Eh, Maipi! ¡Adelante! Ahí, Dipino nos tendría que enseñar una coreografía. A ver. Ahí está, baja Maipita. ¡Hola, Maipita! ¡Hola, mi amor! Me encanta, estás preso. ¡Ay, se te ve el... ¡Ay, no! ¡Me puse pezonera! ¡Ay, qué susto! Porque digo, qué grande. ¡Sorry! Ah, no, te queda bárbaro. Esto, sacate ya que te va a hacer mal en la piel. Ahí está. Sácalo, ahí está. Quedó rojito. Quedó rojito. Ahí lo pegamos acá. Ahí, déjalo ahí, así sabemos. Maipita hermosa. ¿Hay todo en orden? ¿Cómo? ¿Estás todo en orden, todo bárbaro? Todo bárbaro, todo bárbaro. Te traje un regalito de mi marca. ¿Qué marca? ¿De qué? Tengo mi marca de bebés. ¿De bebés? ¡Uno, yo te sé! ¡Atención! ¡Ay, pará! ¡Ya sé! ¡Ay, por favor! ¡Qué lindo! Un neceser. Y un monito tejido. ¡Ay, qué lindo! Para vos. ¡Bi! Estos atan a la cortina, mirá. A ver. Lo podés poner donde quieras. Es mi marca de beber. Y queda anatado. Se llama Minimai. ¡Qué bueno! Sí, acá está Minimai. Ponele Matías. Le voy a poner Matías. Se lo voy a poner a Leo, que es mi bebé. Lo usan para atar la cortina o lo atan a la cuna. ¿Qué? ¿Lo vas a atar a la cama? Lo voy a atar a la cama. Ponele Matías, Lizy. El velador. Matías. El mono Matías. El mono Matías le voy a poner. Claro, ahí está. El mono Matías. Me encanta. Hermoso, Matías. Queda mal si se lo pongo a mi perrito. Vamos. ¡Oh, perfecto! Me lo compran mucho para las mascotas. Sí, porque esos tejidos no los rompen. Está buenísimo. Lo pones como arriba. Duerme. Vamos a ver. Vamos a cotizar. ¿Qué vamos a cotizar, Javito? Tenemos que cotizar a esta conservadora que también es net de gol. ¡Qué buena que está! Muy buena. Lo voy a mostrar. Ahí va. ¡Ah, es! ¡Es espectacular! ¡Toma, Chino! Vamos a ver cuánto sale Maipi Preciosa. Met de gol, conservadora. ¡Es espectacular! ¿Cuánto sale? Met de gol y conservadora. 17.500. 17.500, dice Fer. ¿Vos, Fer, Chú? A ver. Muy linda. Muy linda, me encantó. 20.000. 20.000. ¿Doti? 18.000 pesos. 18.000 pesos. ¿Y Fer? Con exactitud. Con exactitud. Pero estás perdiendo con exactitud. 17.922. 22. ¡Ay, qué quilombo! 16.922. A ver, a ver, a ver. Atención. Me cuento que cuesta 19.990. ¡Toti! 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 Por 10. ¡Ay! Sandrita, por 10, si decías el precio justo. Sandrita, le dije. ¿Ves? Totito, para acá. Ay, me encanta ese paso. Sandrita, le dije a Fer. Te tenés que poner un poco de aceite en la sarticla. ¿Por qué? ¿Qué tenés que hacer? ¿Para que se mueva? Ay, me encanta. Ah, no, no se puede decir que es una marca. Xavi, ¿por qué vas a jugar Totito? Por todos estos productos, Lizzy, una fábrica de pastas, un esterilizador de mamaderas, un collar con GPS, una multijuguera, una tablet y un termo en el Memo Lizzy. Eso, este juego es fabuloso, me encanta. Consiste en la memoria. Cuántas cosas de bebé, eh. Maipi me trajo de su marca de bebé. Jugamos con el cochecito de pasear bebé. Acá tenemos un esterilizador para bebé. ¿Qué querrá decir esto? ¡Opa! Es así, el Memo Lizzy es así. Ahí hay productos, las chicas. ¿Por qué? Me retan porque dije cuatro veces, es así, es así, es así. ¡Es así! Es así. Esto es así. Esto es de esta manera. Gracias. Esto es así. ¡No, no, no, no! Chicas, pero pare, ya sé. Marchó un sinónimo. ¿Cómo es esto? ¿Lo puede avanzar? No, esto lo voy a decir ahora por única vez. Como que empezamos de nuevo. Es el Memo Lizzy y esto es así. Por si es la memoria. Vos vas a... ¡Eh! ¿Arranca o no arranca? Mirá, no te rías. Vas a tener... Vas a tener los precios. ¡Ah, eso! Las chicas van a poner precios. Esto es así. Las chicas van a poner precios. Yo tengo que memorizarlos y después tengo que ver si pongo el precio justo. ¡Bien! ¡Impresionante! El primer programa autoservicio. ¡Eh! Donde el participante explica solo. ¿En serio? Esto es bárbaro. ¡No van a rajar a todos! ¡Lizle así! ¡No van a perder conocimiento! Para esas, no sabía. La única macana que no tengo memoria, pero bueno. Bueno, pero no importa, pero ¿sabes cómo se juega? 10 segundos para memorizar y 30 para acomodarlo. Las chicas empiezan a memorizar. Ahí está. ¡Memorizar! ¡A memorizar! Las chicas ya está a acomodar, quiero decir. Ahora tenés 10 segundos. Pensá bien. Mirálos, mirálos. 10 segundos. ¡Vamos! Empieza a correr el reloj. 10 segundos para Tondi. 6 productos, 6 premios. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No te desconcentres. Recordá los precios. Así los acomodás ahora. Dale, chicas, apúrense. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Y ahora 30 segundos para que acomode Tondi. ¡Vamos, Totito! ¡Asención! ¡Ama! ¡Ve, Morici! ¡Bien! Es a correr el reloj. Y Tondi tiene que poner los precios. ¡Rápido que no hay Tondi! 25 segundos. Ahí está. Vamos a ver. Ahí acoja. 20 segundos para Tondi. ¡Dale que queda 20 segundos! ¡Ve, Morici! ¡Ve, Morici! ¡Ve, Morici! ¡Ve, Morici! 15 segundos te queda, Tondi, querido. 10. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡10! ¡9! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no importa. ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ay, qué bueno es su cosa! ¿Vale el último? ¡Atención! Ah, vale, claro. Muy complicado fue tratar de sacar uno de arriba del otro. Ay, viste que se complica. Vamos a ver. Tiene los dedos muy gordos. ¡Escuchame, Sanito! ¿Sabés alguno que esté bien, que te parezca, que está bien para empezar? Para mí, la juguera está bien. La fábrica de pasta. La fábrica de pasta. A ver, a ver, a ver, si sale 5.799, te digo que... A ver, sí. ¡Entro! Este producto ya es tuyo. Si estás seguro de otro, seguimos. Si no, te plantás, porque si no, lo perdés. No estoy seguro de lo demás. ¿Ninguno? No, mirá, te llama y te llama... Basta, le dicen. Basta. La tribuna, por unanimidad. Algunos le dicen la juguera. Juguera, le dicen. Atención. A ver. Otro correcto debería haber. La juguera. La juguera. Algunos dicen la juguera. ¿Qué querés hacer? Mira, algunos dicen que ninguno y otros dicen la juguera. ¿Quiere seguir o no? Eh... No. No, no quiere. A ver si era la juguera, se plantó. A ver, a ver, a ver. A ver, el resto se está bien. Vamos a ver. Mira, no, qué suerte que ahí está. A ver, la... No. A ver, acá el terno, no. Y este no, también. A ver, a ver. La juguera. Solo la juguera, la que te desea Maipita. No importa. Te llevas a la fábrica de pasta y sos semifinalista de precios. Me encantó. Allí voy. Bárbara. Te quiero. Por acá. Anda. Ahora llamamos a jugar a... Atención. Marcelo Iripino. ¡Gracias, Marcelo! ¿Sandrita está bien? Bueno, vamos a ver. Hola, Marcelito. De momento. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Y ahora viene Susana. Después terminamos nosotros y arranca ella, que está así. Arranca ya. Ya. Ya falta poco, poco. ¿Sandrita también la está pasando lindo? Ay, genial. Pero recién casi me... No sé. Estaba gritando porque te volvés loca. Yo lo sabía. Ay, viste, sabía. Pero bueno. Marcelito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué están discutiendo ahí? ¿Qué están discutiendo? Chicos, ¿qué pasó? Estaban ayudando y ahora lo están retando porque no sé qué pasó. No, ahora el 26 estrenamos en Complejo Malambo en Villa Carlos Paz. Somos bien argentinos. El nuevo espectáculo de Ángel Carabajal. Hicieron argentinos, muy argentinos. Somos bien argentinos. Somos bien argentinos. El 26 de diciembre en Carlos Paz, en Complejo Malambo. Con un nuevo el elenco. Todo nuevo, Adabel Guerrero va a estar, obviamente. Y un elenco estelar. Ay, bárbaro. Me alegro. Después si tenemos tiempo, ¿nos podés hacer una coreografía? Sí, claro. Obvio. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a cotizar, Javito? Tenemos que cotizar los siguientes productos de supermercado. Atención. Atención, eh. Atención. Tenemos en primer lugar... En primer lugar... Ay, qué rico. Dos paquetes de mini alfajores por seis unidades. Perfecto, esto. Después tenemos... Tenemos un puré de tomate por medio kilo. Bárbaro. ¿Lo pongo ahí? ¿Puedes cotizarlo? Un cartel de tomate. Hay más productos todavía. Coman, no porque van a comer. Acá. Hay que cotizar también. Después tenemos... Una gaseosa de dos litros y cuarto. ¿Qué más? Y por último, un paquete de fideos por 500 gramos. Ahí está. Tienen que cotizar el fideo, los tomates. Esto es buenísimo para todo, postre y todo. Vamos a ver. Arrancamos con Marcelo. Al canasto. ¿El carro también? El carro también. No está incluido, solo los productos del superpaceto. ¿Chango solo? Solo los productos. ¿Chango solo? Marcelo. Arranca Marcelito. Marcelo. Marcelito. Arrancamos. ¿Cuánto decís que sale? Más o menos sin el chango. Sin el chango. Sin el chango. A ver. Estás hablando de la compra. 300, 350 pesos. 350 pesos. Fer. Vos sabés, Lizy, me conocés. ¿Cómo voy a decir? Con exactitud. 450 y me retiro. 450. Pero no ganaste nada. Aumenta todo, Lizy. ¿Cuánto dijeron ellos? 350 y 4.500. No, 450. ¿Para qué me preguntan? Ah, ah. 350. 3. 4.80. 4.80. Fer. No sabe. Ay, ni idea. Está nerviosa. Voy a ver. 300. 300. Ahora sí se puede. Perfecto todos los puntajes. Ahora les cuento que en los cinco productos cuestan 460 pesos. ¡Selta! ¡Verdadlo! 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 ¡Por 10! ¡Verdadlo! ¡Por 10! Cerquita del precio justo. ¿Qué te dije? Lo dijiste vos. Me trajiste suerte. Ay, ¿viste? Porque lo dije. Fernanda está atacada. Fer, ¿qué pasó? Si no fuera porque me estoy pasando bien. ¡Qué vergüenza! No falta. No me la pegué ni una. Pero para que falta que baje Sandrita. Falta todavía poder. Oh, no, no, no. Escúchame, Fernandes. Hoy se salió el profiláctico. ¿Cómo? El globito. El globito. Ahí, ahí ya lo puso. Decime, Fer, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿en el noticiero? No, en el noticiero con Fair Play, que es un éxito. Vamos a hacer temporada de verano. Programa especial, DVD, compact. ¡Bueno! Y después, si es bien, Fútbol Club. Te queremos invitar un día. Yo voy. ¿Quiere que jugar a pelota? Sí, tenemos que jugar, opinar del Real Madrid, de Messi, del Barcelona. Ay, me encanta. Yo soy de todo, me encanta el fútbol. Tenés que venir y en goles de Europa todos los domingos, después del precio justo, claro. Ay, el fútbol holandés es mi especialidad. Todos, todos con pantalón corto. Ay, qué bárbaro. Sí, Reyes de fútbol me fascina. Floppy me preguntó, a ver cuándo lo llevó al programa, todo tiene que venir. Pero la Floppy de pelota. La chica también, juega el fútbol. La chica de botinera, ¿tenés a alguien para presentarle? Sí, ahí hay un montón. Hay un montón, dice Chinita. ¿Qué busca? ¿Qué busca? No, la Chinita, mirá, ya desde el 4 de febrero que arrancamos. Y no, y no cantó nada. Se quiere ir a Europa. Es difícil, es difícil. Sí, mirá, ya me está. ¿Quién? Mirá, me está. ¡No! Famoso delantero. Hay un mensaje. No, no, no. No, 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 mirá. ¿Quién es? ¿Quién es? El gobernador. ¡No! ¿Qué? Sí, me gusta. Le pega con las dos piernas. A mí me gusta. ¿La pegabalí sí? Sí, yo sí. Para preparar una salida, para ir a tomar algo, está bien. Está carera. Sí, China, preguntame a mí, bien. Me gustale a él. Vamos a ver, ¿por qué va a jugar Fer, Javi? Fer, vas a jugar por 50 mil pesos. ¡Peso! Y vas a... ¿Estás rico? Pensé que estabas conjo. Escuchame, esto es así. Vas a jugar al carrusel de liste. Acá dentro de cada globo hay plata. Vos tenés que reventar y reventar y reventar. Así toda la plata que saques a la mano te la podés llevar para vos. Pero vas... Yo te veo, te vemos en casa con los chicos y todo. Un beso. Un beso a Mariano y Seba. Que se vayan... No, no, lo pueden ver. ¿Cómo? Avísame, faltando 15 segundos. Ah, yo te aviso. Eso, yo te voy a avisar. Tengo una bolsa. ¿Se puede con una bolsa o no? No, con la mano. Ah, con la mano. Solo con la mano. Pero 15 segundos te regalamos y vas a poder ganarte 15 segundos. No, 45 segundos más adivinando si el precio del producto es verdadero o falso. ¿Con qué arrancamos, Javito? Con un 7.5 radietas. Ahí dice 1510. ¿Para vos ese precio es verdadero o falso? ¡Falso! 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 Falso, dijo. Falso, vamos a ver. Y vamos. ¡Falso! 15 segundos más. Vamos ahora al siguiente producto, Javi. Un rotulador de etiquetas. ¿Qué pasó? Espera, ahora les digo. Ahí dice 2080. ¿Para vos es verdadero o falso? Atención, el rotulador. ¡Verdadero! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Vamos! ¡Eso! 45 segundos más. Y vamos al siguiente producto. ¿Al siguiente producto qué, Javi? Una plancha a vapor. Ahí dice 2450. ¿Es verdadero o falso? ¡Falso! ¡Falso! A ver, pongamos en serio. A ver, partiditas. 45. 45. Tenés 45 segundos. Vas a meterte. Lo voy a hacer en 45 segundos. De todo. Así que de todo. Qué bombón que está, ¿no? Vamos a ver. Ahí te metés. Yo te aviso igual. No me ponches. Ahí está. ¡Ay! Escuchame. 45 segundos tiene. Fer, tenés 45 segundos. ¡Vamos! Empieza a correr el reloj para ver. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! La escarroseta Lissi. 40 segundos le queda. ¡Dale, concuerda! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Reventá con todo! Con las patas, con todo. ¡Uy! Météselo, météselo. 50 mil pesos en juego. ¡30 segundos! ¡Vamos, vamos! Que no se caigan. Que no quede nada afuera. Ahí está. ¡Atención! ¡Vamos, vamos! Tenés tiempo. ¡Dale, dale! ¡20 segundos para Fer! ¡Dale, Fer! ¡A ver, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Dale! ¡Te queda 15 segundos! ¡Agarra! ¡Agarra por todos lados! ¡10, 9, 8, 7, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 10! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, mételo todo ahí! ¡Ay, qué! ¡Estuviste bárbaro reventando! ¡Ay! ¡Ay, por qué te estamos haciendo! ¡Ay, qué lástima! Me parece que es poquito. Vení, mi amor. A ver, a ver, a ver qué pasó. ¡1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 pesos. ¡Es muy bien, eh! ¡Eh, qué! ¡Bárbaro! Y el pase a la semifinal en el Precio Justo. Gracias, Fer. Un placer verte. A ustedes, sí, gracias, eh. Un beso. Ahí te acompaña Martín. Por ahí. Y ahora sí. ¡Ay! Estamos un poco despistados, ¿se dice? Despistados. Vamos a llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Sandra Smith! ¡Sandra, a ver, a ver! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Sandrita! ¡Hola, hermosa! Para, no puedo creer que nunca viniste. Pero no sé por qué yo imagino que viniste. Y mirá, no sé por qué no me querían invitar. Para mí que... ¡No! ¡Atención! ¿Qué pasó con la producción? Acá hay otro encerrado, me parece. Acá, ¿qué pasó? ¿Quién era quien no quería que venga? ¿Rodo? Él juega a la fila. ¿Por qué? ¡Filtro invitado! ¿Qué pasó? Yo quiero saber, ¿eh? Usted no quiso... Vení, vamos a cantarle una canción. ¿Cuánto eran? ¿Sandra y Los Ángeles cuánto eran? ¿Tres o cuatro? Tres. Tres. Ahí falta una. Vení, Marcelo, vamos a cantarle. Vamos a hacer las nuevas Sandra y Los Ángeles. ¿Me has convencido? ¿Cantarle el Calentame los pies? Dale. ¿Cómo era la coreo? Calentame los pies. Pies. Que tengo frío, unió. Calentame los pies. ¿Me has convencido? No hay en su casa. ¡Dame los pies! Estamos un poco desinorsionados en la música. Aunque hasta el alma se me está por escarchar. ¡Sí! Calentame los pies. Calentale los pies. Quiero tu abrigo. Vamos, Rodo. Calentame los pies. ¡No poder! Bichito mío. ¡Guarda! Calentame los pies. Calentale, Rodo. ¿Me has convencido? ¿Qué le pasa? Que no hay estufa que te pueda reemplazar. ¡Vamos, todo! Aunque me abrigue una piel de león. Me falta tu amor y me muero. Solo tu cariño es mi rayo. Es un hijo de su madre. ¡No se mueve! Calentame los pies. ¡Viechito mío! Calentame los pies. ¡Yo te lo pido! ¡Apunta con el fibro! ¡Viechito mío! ¡Te está subiendo la presión! No, no quiere saber nada. Es una cosa que no... ¿Pero lo ves más arrugado vos? ¡No! Está un poco más rubio, además. Está más rubio por el sol. La había abado. La había abado. No, yo sabés que es lo mío más rústico. Más... Sí, está como secretos en la montaña. Está más vegano. Está abriendo la luz en el túnel. Claro, más... Vegano. ¿Más vegano? Más vegano. ¿Más vegano? Mucha verdura. ¿Está vegano usted? Bueno, vamos a ver. Jamito, vamos a ver. ¿Qué era? Ojo, no van a ir nunca más a lo de Susana, que era ustedes dos ya. Correcto. Yo ya fui, me pedí un palo. ¡Ah, es verdad! Es culpa de él, todo es culpa de él. Todo es culpa de él. O sea, Fernanda ya no te necesita. ¿Qué pasa? Que como no salió al aire, yo lo subí a mi Instagram y recién le dije, le reclamé. Tensión. Por eso estoy así tan tensionada. Yo tengo que ir. ¿Vos vas a ir? ¿Puede ir, Marcelo? Te va a matar, te va a matar. Te va a mandar a matar. Pero viste lo que te hizo. ¡Apunta con el fibrón! Es como la vendetta, es como la vendetta. ¿Va Marcelo Oripino? Es un perro rabioso. ¿Viste lo que te hizo así? Sí, porque manda, no sabés. Tiene un carácter, hasta que no le damos la pastilla para dormir. La azul. Vamos a ver, Javi, ¿qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar una capa para cortar el pelo. ¡Ah! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, mirá qué linda que estoy para... ¡Ay, Fabio! Para que caigan los pelos ahí, Fabio. Mirá, qué bueno que está. Cae ahí. Me encanta. Vamos a cotizar directamente. Sandra, ¿cuándo decís que sale? Verdad, no tiene el micrófono abierto. Hola, hola, hola. A ver, hola, hola. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos cotizando? Solo la capa. La capa sola. ¿Cuándo sale la capa? 450. 450. Maipi. A ver, Maipi. Este la le avisa. 500. 500. Fer. 690. 800. 800. Y Marce. 790. No, 850. 850. A ver, a ver, a ver. Ay, acá está. A ver, a ver. Me encanta. Hay que regalársela a Fabio. A ver, a ver. Les cuento que la capa para cortar pelo cuesta 650 pesos. Maipi. Ay, bárbara, tú viste. Porque no te pasaste y la que más cerca estuvo. Ahí está. Bueno, esperáme un segundo que me voy a despedir de los chicos. Bueno, Fernandita, no pasó nada. Al final no, no, ni pasa. Mejor, mejor que me voy porque soy una vergüenza. No, pero después todavía queda el final. Desfila un poquito que te vea en el vestido. Ven y desfila un poquito que te vea en el vestido que está preciosa. Mostralo. Mirá cómo le queda. Para aquella cámara. Mirá. Chicos, miren lo que es el look. Linda, linda. Es divina. No se puede creer lo que estás. Estás una churra total. Ahí está. Bárbara. Bueno, menos mal que estás churra porque si tenés que vivir de lo que ganás. Por lo menos me puse más o menos. Bueno, Marcelito, y a vos te vemos. A mí, bueno, me venía de Carlos Paz y bueno. Y acá, trabajando, ojalá pronto. Acá seguramente muy prontito. Bueno, tenés que venir a jugar a ver si ganás. Ay, me gusta comer. No lloraste hoy, qué mejor. Emocionante, Marce. A mí me gusta. No, cuando llora de tristeza no, pero cuando llora que dice un mensaje lindo y se pone a llorar me encanta. Bueno, por eso estoy muy feliz. Ay, me alegro, me gusta. Te quiero. Gracias, gracias. Y Sandrita. Yo, Lizy, quiero revancha. Obvio. Quiero revancha. ¿Puede volver? No, tengo que volver. Tengo que volver porque... Sí, tienes que volver. No puede ser, chicos. Ah, algo que puede ser. La maldición de Rolvo. Pero más que encantamos. Vení con Fer. Bueno, ale... Hermoso conocerte. Gracias, mi reina. Bueno, mi amor, un beso. ¿Querés decir algo? ¿Estás haciendo algo? Ahora volví a mi viejo amor, que son las conducciones de eventos. Y estoy terminando de escribir mi segunda obra de teatro, ¿no? Porque ahora yo, viste, soy... Buenísimo. Así que, bueno, la próxima vez que venga, que espero que sea antes de fin de año, seguro, le sigo contando. Bárbaro, me encanta. Yo puedo decir una cosa. Arroba Fer Callejón en mi Instagram en diciembre. Arranca nuevamente recontra positivo. Javito, vamos a ver, ¿por qué va a jugar Maipi? Por un lavavajillas con capacidad para 15 cubiertos, Lizy. Ay, dice, qué quilombo, dice Nacho. No se entendió nada. Por lo mío, lo tuyo, tú y tú, Bárbaro. Ahora sí. Vamos a ver, vamos a jugar al ida o vuelta. Javi, ¿qué era? Un lavavajillas para 15 cubiertos, Lizy. Bueno, y no lavavazos. Lavá de todo, lavá la vajilla. Ah, entendí, 15 cubiertos. Bueno, vamos a ver. Vos me tenés que decir si sale 46.543 la ida o 34.564 la vuelta. Es ida o vuelta. A ver, a ver. Ida o vuelta. Vamos, Maipi. Vuelta. Vuelta. Y si no, le va a agarrar un ataque de presión. A ver, a ver, a ver, como gritan. Se van a matar, sino a ver, chidita. A la una, a la dos y a la tres. A ver, sí. Ay, se abraza con la tribuna porque la ayudaron. ¿Quién, Maipi? Maipi, 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 Maipi. Bárbaro. Ay, le duele la panza. Se agarró la panza. Vamos a ver, Maipita. Felicitaciones. No de nada. Sos semifinalista de Precios Justos y te acompaña la chiquita. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? A Bárbaro ahí porque llega el momento. Ya falta casi nada. Nos queda la rueda. La semifinal no. La rueda y la final. Y puede ser que haya un ganador. Y si nos queda tiempo, hacemos un mano a mano. Nos charlamos, jugamos a truco. Hacemos de todo. No nos hizo la coreografía. No nos hizo la coreografía. Vamos preparando absolutamente de todo. El pequillo. Peinado. Peinado. Que venga peinado. Me llama el camarógrafo. A ver cómo estoy. ¿Qué pasó, bebé? Me llamaste. ¿Lo noté? Hola, papu. No te había conocido. Al fin solo. ¿Cómo va? Bien. ¿Estás contento de verme? Súper. Sí. Me gusta que me mires así. Que cuando yo me acerco, vos al toque, me mirás ahí. Si no podés resistirte a mi mirada. ¿No es cierto? Sí. Sí. Y bueno, ¿te parece que...? ¿Qué pasó? ¿Y si esta semana te toca a vos? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estoy quedando? Uy, mirá. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que más te gustaría ponchar? Mirá. ¡Uy! ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Peligro! Mirá lo que es. Dios mío. Ay, con razón tenés esa cara. Ya te entiendo. Mirá lo que es. Qué impresión. Bueno, después nos vemos. Chau, amor. Gracias por venir. Siempre te veo. Siempre me ves y te vuelves loco. Me encanta eso. Está extasiado. Una alegría, ¿cómo viste? Es como vos. Me acerco y... Dale, viejo, no con eso. ¿Qué sí? Y ahora sí, momento de la rueda. Arranca Nico. Vamos. Tira la rueda, Nico. ¡Vamos! Tira la rueda para Nico. Ahí se va a tocar el puñito. ¡Eso! Es duro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué pasa, Javi? Atención, si sacan 100, se llevan 20.000 pesos, Lizzy. ¡Eso! A ver, a ver, empieza a detenerse la rueda. ¿Cuánto sacarás nuestro querido? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bárbaro! 95, re buen puntaje, mi amor. Por ahora sos finalista. Matías, veníme, bote. Ahí, tira la rueda. Bien, Nico dice, tira la rueda, Matías. Vamos, Matías, cuando quieras. ¡Tira la rueda para Mati! Todos haciendo el pasito de la rueda en casa. Exacto. Ahí, mirá, quedaron Sandra, Fer y Marcelito. ¡Ah, ah, 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 ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Atención! 55. Por ahora, segundo lugar para vos, Mati, querido. Estela, tira la rueda. Mucha suerte. No, Mercedes, en ese disque. Mucha mer, cuando quieras, Estelita. ¡Pamu! Tira la rueda para Estela. Tiene que hacer 55 o más. 55 o más, se hace más de 55. Ahí viene 100. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pasó! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Empieza a detenerte. ¡Ay, no alcanzó! ¡Ay, se va Tristoña! ¡Vaya para allá! ¡Toti, querido! ¡Ay, Toti, te relojé! ¡Vamos a ver, Totito! ¡Gira! ¡Gira la rueda para Toti! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Venga, venga! Dio la vuelta allá, así que vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Segundo lugar! 95, segundo lugar, gracias, Mati, de mi corazón. Fer, tira la rueda, Fer, con exactitud. Pregunto, ¿vale sacar el 100, no? ¡Obvio! ¡Sale dos! ¡Vamos! ¡A ver, Fer, vamos! ¡Cuando quieras! ¡Ay, ay, 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 ay! Por ahora, Nico tiene 95 y Toti 85, Lizzie. ¡Exacto! A ver, a ver, a ver, tú. A ver, a ver, empieza a detenerse la rueda. ¡Ay! ¡Ay, Dios, hay más! ¿Sacará 100, Fernando Carlos? ¡Ponos los... ¡Ay, qué lindo nombre de novela! ¡Ahí viene 100! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sitio del arco! A ver, a ver, ¿cuánto saca Fer? A ver, me pareció, ¿no? ¡No alcanzó! Bueno, no alcanzó, qué lástima. Maipi, querida, cuando quieras, Maipita, tira la rueda, Maipi. ¡Vamos! ¿Qué, mi amor? ¿Qué me querías? Ah, pensé que me querías preguntar. Ahí está. Tira la rueda, Maipi. ¡Dale la vuelta! Ahí está. A ver, a ver. Tiene que hacer 85. ¡Ojo! ¡A ver! ¡Empata! ¡Ay! Empate con Toti. Toti hay que desempatar con Maipi. Vos, Nico, ya la vidriera número uno porque sos finalista, ¿no? Exactamente. Hay que dar una vuelta. No. A ver, vamos a ver, me parece que... ¿Llega o no llega? ¡Eh! ¿Cómo sí? No llegó. Tiene que ser un poco más fuerte porque si no, no vale. Tiene que dar una vuelta completa, sí. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver, Toti! A ver, Toti. La cara que tiene. ¡Ah! ¡Ay! Ah, pero igual no vale nada, talencia, ¿no? ¡Claro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuántos toquitos? A ver, 60. 60. Maipi, ahora vamos a tener que sacar 60 o más de 60. Fuerte. Tiene que dar una vuelta como quiera, pero tiene que dar una vuelta completa para que tenga validez. Ahí arranca para Maipi. Ahí arranca para Maipi. Maipi, con más de 60 pasa a la final. Ahí está, Maipi, ahí está mi amor ¡Ay, ay, 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 ay ¡Sí! ¡A la final! La finalista del precio justo del día de hoy Gracias, Toti, de mi vida A la vidriera número 2, vos Maipi Nico Escarpino, Maipi Delgado Ellos son los finalistas del día de hoy Y ya nos metemos a... ¿Qué pasa, Manu? A la vidriera número 1, ¿de cuál es Javi? Viajá al corazón del imperio inca Mirá, un paquete a Cusco para dos personas Incluye aéreos, más seis noches de hotel Más excursión al Machu Picchu, Lisi ¡Ay, qué lindo! Nico, ¿la cotizás vos o se la pasás a Maipi? Que la haga Maipi Que la haga Maipi Maipi, ¿repetimos? Sí, por favor Se lo repetí, Javi Maipi, tenés que cotizar un viaje Paquete a Cusco para dos personas Que incluye aéreos, más seis noches de hotel Más excursión al Machu Picchu ¡Ay, buenísimo! Maipi, de mi corazón Decime ¿Cuánto es? 97 97 mil pesos Dice Maipi que sale la vidriera... Ay, la vidriera número 1 Pasó con el zapato, Cenicienta Ahí está Y ahora... Nico ¿Qué tenemos que hacer? La vidriera número 2 Nico, te vamos a mostrar la vidriera número 2 ¿Cuál es? ¡Super pantalla! Mirá, un Smart TV de 50 pulgadas Full HD Además, un espectacular tablet Una Notebook con pantalla rebrandible y tach de 15 pulgadas Y un smartphone con cámara principal de 13 megapíxeles ¡Lizi! ¡Ay, es más de 50 esa pantalla! ¿La roja es...? ¡No, la del medio! ¡Ah! ¡La roja no es una pantalla! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Querés que repasar? ¿Entendiste perfecto? Me lo decís otra vez Se lo decís, Javi, otra vez Por supuesto, Nico Tenés que cotizar un Smart TV de 50 pulgadas Una tablet Una Notebook de 15 pulgadas Y un smartphone Exacto 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 Eh... Nico ¿Cuánto? ¿Cuánto? 103 103 mil pesos Dice que sale la avenida número 2 Si no se pasaron, va a ganar quien menos diferencia tenga A ver, a ver Maipi dijo que la vidriera número 1 sale 97 mil pesos Y la vidriera de Maipi cuesta 105 mil 900 pesos Sigue en carrera con una diferencia de 8 mil 900 pesos ¡Ay, qué linda que es! Si Nico no se pasó, va a ganar quien menos diferencia tenga Pero si Nico dice el precio justo de su vidriera Se lleva las dos vidrieras a la casa ¡Eso! Gracias a todos por venir Gracias a Toti, Fer, Marcelo, Sandra, Fer, Matías Estela, a todos Un beso, un placer tenerlo Obviamente a Nico y a Maipi también Ahora, Nico dijo que su vidriera sale 103 mil pesos Y la vidriera de Nico cuesta... ¡Ay, ay, ay, ay! No te pasaste, Nico Así que uno de los dos va a ser el ganador Y la vidriera de Nico es de... 110 mil 805 es el ganador del día de hoy Por muy poca diferencia ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Vengan todos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Sabés cuánto ganaste, Nikito? No, no 125 mil 800 pesos ¡Impresionante! Muchas gracias a todos Hermoso programa del día de hoy Gracias, Javi Lo dejamos con Susana Y nosotros nos encontramos el lunes 11 y media de la mañana Para hacer el precio justo ¡Hasta mañana! ¡Felicitaciones! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!